Y a esta hora Oriente Noticias está con los habitantes del barrio Sevilla, pues aseguran que su cercanía con el sector del terminal de transportes y el canal Bogotá se ha convertido en un dolor de cabeza, sobre todo por el alto número de casos de delincuencia que ocurren en esta zona. Por eso Yuraima Rivera se trasladó hasta este punto, ha conversado con la comunidad y se ha enterado de cuál es el panorama en este lugar. Yuraima, buenas tardes, usted le ha hecho seguimiento a este tema, ha conversado en reiteradas ocasiones con la comunidad, ¿en qué es lo que insisten? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 1 y 31 de la tarde, nos encontramos en el barrio Sevilla, el nuevo barrio chino, pues muchos habitantes en condición de calle se han llegado hasta este punto, lo que está aumentando los índices de inseguridad de consumidores y de expendedores. Pero para hablar de este tema nos encontramos con Sebastián Parra, él es Edil de la Comuna 5. Sebastián, bienvenido a las cámaras de Oriente Noticias. Bueno, muchas gracias por la invitación, bueno, atendiendo el llamado de la comunidad, que se encuentra muy preocupada en el sentido de la inseguridad que se ha afectado no solo en las horas de la mañana, en las horas de la noche. Teniendo en cuenta que, bueno, es un tema que ahí tenemos universidades cerca, el SENA cerca, colegios cerca, pasan constantemente personas por acá y bueno, los habitantes y los vecinos de nuestro barrio pues están preocupados y muy alarmados por el incremento de habitantes de calle en la zona. ¿Qué está generando la presencia de los habitantes de calle? Entre esos están los robos. ¿Qué más situaciones tienen insegura a toda la comunidad de acá, de este sector? Bueno, las riñas, ¿no? Las riñas entre los mismos habitantes de calle, no poder los niños con tranquilidad en los juegos, en las zonas donde juegan, los mismos habitantes que vienen a misa, tampoco pues se han visto un poco afectados por eso. Entonces, el tema es tener un poco más de control, le tomo un llamado a la alcaldía, ¿no? Los centros vías, habilitar un poco más de eso y poder tener un poco mayor de control en ese tema. Así es, pues Oriente Noticias estuvo muy atento, hicimos el recorrido por toda la calle, pues es que no solamente este sector de la avenida Sevilla, sino va hasta García Herrero, la insula, donde es como el corredor vial de los habitantes de calle. Los habitantes del barrio Sevilla se encuentran alarmados por la creciente presencia de habitantes de calle, una problemática que, según manifiesta, aumenta la inseguridad. Ahí eso atracan de día, de noche, a toda hora, mamita. Eso sí está horrible ahí. Aunque pasa por aquí la patrulla cada rato, pero eso es horrible ahí. Ahí el canal no se puede pasar ahorita. La gente cuando pasa, lo que sea la hora muerta, que es 12, 1, 2 de la tarde, eso es peligroso pasar por ahí. Transitar por el sector o pasar por el puente se ha convertido en una odisea para los ciudadanos. Yo paso por acá todos los días con mis niños del colegio y pues es una inseguridad muy brava, porque eso está lleno de mucho indigente. Sí se han presentado robos en la madrugada, en las tardes ya, en el atardecer. Mujeres que cuando lo ven a uno transitando le dicen que por favor lo acompañen para poder pasar por este sitio. Todos los días siempre paso y toca estar mirando siempre para todos lados, demasiada inseguridad. La avenida Sevilla, la ínsula y hasta García Herrero se ha vuelto el corredor diario para los habitantes de calle. Todo el sector de Sevilla, la ínsula, García Herrero, El Salado, es como el sector que está más afectado por este tema de la droga, de la drogadicción. Y como podemos ver en el canal de Sevilla es donde más se está presentando esto y todo esto es corredor de ellos. Comunidad expone que muchos de ellos llegan a vender el reciclaje y a proveerse de sustancias en el sector de la ínsula. Pues posiblemente puede ser realidad porque tanto, tanto desfile, digámoslo así, de toda esta gente, pues nos hace pensar que se puede estar presentando un expendio de droga en ese sector. Recordemos que un artefacto explosivo fue lanzado hace menos de dos años en este sector, el cual al parecer iría contra un grupo de habitantes de calle. La comunidad pide mayor control y vigilancia por parte de las autoridades. Una situación que ya se ha denunciado en reiteradas ocasiones en el Noriente Noticias. Hasta el momento parece que no han recibido una solución los habitantes de este sector, así que lo seguiremos visibilizando cuantas veces sea necesario para que por fin la comunidad pueda vivir tranquila. Esto en cuanto a este tema, sin embargo, habitantes de una vía en Cúcuta dicen que después de las seis de la tarde y hasta las seis de la mañana, transitar por las calles del sector de Los Olivos, El Rodeo y Los Estorajes es calificado por habitantes de la zona como riesgoso, sobre todo por el número de robos que se registran en este sector. Esta denuncia también la conoció Yurayma Rivera, por eso volvemos con usted, Yurayma, hasta este punto de la capital de Norte de Santander. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Por qué a pesar de los intentos o los intensos, las intensas denuncias de la comunidad, nada que reciben una solución? Así es, Sergio, pues 1 y 36 de la tarde, estuvimos hablando con la comunidad de Los Estorajes, los que dicen que se encuentran intranquilos, pues la situación de inseguridad que hay también en este sector por un lote abandonado que está generando que sea el pasadizo de muchas de las personas que llegan a ese sector a robar o en los sectores aledaños, lo que tiene preocupada a toda la comunidad. Llega la noche y la comunidad en el sector de Los Estorajes empieza a sentir miedo, pues temen salir a las calles y ser robados. Y mucha inseguridad, robo, atraco, pérdida de celulares, robo a mano armada, robo de moto. La comunidad expone que el lote abandonado se está prestando para el escondite de quienes roban en el sector. Es una olla donde viven delincuentes, vienen de los otros barrios aledaños a robar acá y se pasan por ahí, roban de aquí y se los llevan para allá. La mañana no puede pasar uno para allá, para el barrio Belisario, porque los ladrones se esconden en el monte y ahí le sacan y atracan a la gente. Un niño va para el colegio en la mañana, se tiene que estar a uno pendiente de ellos porque en cualquier momento le roban hasta el bolso. Aunque la policía hace rondas por todo el barrio, no es suficiente para cubrir toda la zona. Vienen dos policías, dan una vueltica, vuelven y se van. Acá necesitamos que, de verdad, tanto la gobernación como la alcaldía tomen cartas sobre este asunto, sobre la seguridad. No se haga acompañamiento policial o acompañamiento con el ejército. El cuento es que necesitamos seguridad acá en los estoraques. Alrededor de 5.000 habitantes de los estoraques se están viendo afectados por el alto índice de inseguridad que se está presentando. 1 y 37 de la tarde y continuamos aquí en el sector del barrio Sevilla. Nos encontramos en estos momentos con Martín Manzano. Martín, bienvenido a las cámaras de Oriente Noticias. Bueno, conocemos la situación de los habitantes de condición de calle. ¿Cómo sería la forma de poderlos ayudar? Yo creo que hay muchas formas de quererlos ayudar, siempre y cuando se conforme una política pública dirigida al bienestar de ellos. En el momento que nosotros todos, como institución y como administración municipal y departamental, nos enfoquemos de verdad para Dios, para canalizar los recursos dirigidos hacia ellos, yo creo que esto será un éxito. Pero mientras pensemos de una forma muy distinta y diferente, el problema se nos seguirá saliendo de las manos y no solamente será acá en el sector de Sevilla, en el parque lineal, ni en el canal, en la parte del Maldalena. Ya hoy en día lo estamos viendo no solamente acá, sino en más de un barrio periférico, por falta de una política seria encaminada hacia estas personas. Hay que tener en cuenta, bueno, conociste la realidad desde primera mano. ¿Cómo es esta situación? No, es que estamos hablando de una enfermedad que se llama adicción. Nadie va a estar en una calle por querer o por pura alegría. Es tan grave y tan severa la enfermedad que lo lleva a estos estados de degradación y deploración. Nadie va a querer cambiar un colchón, una comida limpia, por un piso todo sucio, por un pastel baviado o por un sobrado de una bolsa de basura. Lamentablemente es la enfermedad la que conlleva a las personas a estos estados. Así es, pues esta es la realidad que se está viviendo aquí en el sector del barrio Sevilla. Pero es momento de conocer el actuar de las autoridades en el panorama judicial.